¿Cuál es la capital de la República Dominicana? Juega a responder 30 preguntas sobre capitales de países del continente americano, con 5 respuestas posibles. ¿Cuál es la capital de la República Dominicana? La respuesta correcta es... Santo Domingo. ¿Cuál es la capital de Guyana? La respuesta correcta es... Georgetown. ¿Cuál es la capital de Cuba? La respuesta correcta es... La Habana. ¿Cuál es la capital de Trinidad y Tobago? La respuesta correcta es... Puerto España. Castris. ¿De qué país es su capital? La respuesta correcta es... Santa Lucía. Montevideo. ¿De qué país es su capital? La respuesta correcta es... Uruguay. Capital de San Vicente y las Granadinas. La respuesta correcta es... La respuesta correcta es... Kingstown. Para Maribo. ¿De qué país es su capital? La respuesta correcta es... Surinam. Belmopan. ¿De qué país es su capital? La respuesta correcta es... Belice. ¿Cuál es la capital de Brasil? La respuesta correcta es... Brasilia. ¿Cuál es la capital de Ecuador? La respuesta correcta es... Quito. ¿Cuál es la capital de Canadá? La respuesta correcta es... Ottawa. ¿Cuál es la capital de Estados Unidos? La respuesta correcta es... Washington, D.C. ¿Cuál es la capital de Bahamas? La respuesta correcta es... Nassau. Puerto Príncipe. ¿De qué país es su capital? La respuesta correcta es... Haití. Managua. ¿De qué país es su capital? La respuesta correcta es... La respuesta correcta es... Nicaragua. Bogotá. ¿De qué país es su capital? La respuesta correcta es... Colombia. Asunción. Asunción. ¿De qué país es su capital? La respuesta correcta es... Paraguay. Kingston. ¿De qué país es su capital? La respuesta correcta es... Jamaica. Tegucigalpa. ¿De qué país es su capital? La respuesta correcta es... Honduras. ¿Cuál es la capital de Barbados? ¿Cuál es la capital de Barbados? La respuesta correcta es... Bridgetown. San José. ¿De qué país es su capital? La respuesta correcta es... Costa Rica. Costa Rica. Caracas. ¿De qué país es su capital? La respuesta correcta es... Venezuela. Venezuela. ¿Cuál es la capital de Puerto Rico? La respuesta correcta es... San Juan. Lima. ¿De qué país es su capital? La respuesta correcta es... Perú. ¿Cuál es la capital de San Cristóbal y Nieves? La respuesta correcta es... La respuesta correcta es... San Salvador. ¿De qué país es su capital? La respuesta correcta es... Argentina. ¿Cuál es la capital de Chile? La respuesta correcta es... Santiago. ¿Cuál es la capital de México? La respuesta correcta es... Ciudad de México. Milten sí. flashyena. Pal start. ¿Na sustainability? La respuesta correcta es...